¡Muchas gracias por tu explicación, Vicente! Ahora ya he pillado el uso del verbo PILLAR. Gracias a tu manera de explicar las lecciones, lo he pillado perfectamente. Finalmente, he pillado los significados de este verbo. Ayer pillé una borrachera con mis amigos. ¡Qué lástima que no pudimos invitarte! ¡Hola, hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. En el vídeo de hoy, te voy a enseñar, bueno... ¿Yo te voy a enseñar? Mejor dicho, uno de los hispanófilos del canal Spanish with Vicente, te va a enseñar a cómo aprender vocabulario. Pues sí, queridos hispanófilos e hispanófilas. Resulta que ayer estaba yo tranquilamente leyendo los comentarios que dejáis en los vídeos. Hasta que me topé, sí, sí, me topé con el que posiblemente sea uno de los mejores comentarios que he visto nunca. Y es que me topé, o bueno, vamos a decirlo de otra forma, un poco más sencilla, si lo preferís, encontré un comentario que me hizo reflexionar. Y por eso he grabado este vídeo. Realmente, yo iba a grabar otro vídeo, explicando significados de unas expresiones coloquiales, pero creo que, bueno, considero interesante hablar de este comentario, porque creo que puedes aprender algo interesante. Bien, pero ya no te entretengo más. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, pues hoy te voy a enseñar cómo aprender vocabulario. Pero lo vamos a hacer de una forma muy diferente. De hecho, no te lo voy a enseñar yo. Te lo va a enseñar Luigi. ¿Y quién es Luigi? Bien, pues Luigi es un hispanófilo, seguidor, imagino, del canal de Spanish Buicente, que el otro día dejó un comentario en uno de mis vídeos anteriores. En uno de mis vídeos que grabé, creo que fue hace ya un par de años. En este vídeo, que lo voy a dejar por aquí, se llama el verbo pillar, usos y significados. Y en este vídeo, yo te hablo de diferentes significados del verbo pillar. Como por ejemplo, pillar algo, como sinónimo de entender algo. Pillarle el toro a alguien, como sinónimo de que si te estás quedando sin tiempo. Pillar un taxi o un Uber, por ejemplo, como sinónimo de coger un transporte. En definitiva, en este vídeo, básicamente lo que hago es enseñar algunos usos y significados del verbo pillar. Y al final del vídeo, os pido a vosotros, hispanófilos e hispanófilas, que dejéis un comentario para practicar. Y tengo que decir que he leído los comentarios de este vídeo, de hace un par de años. Bueno, los leí en su día, y los he vuelto a leer antes de grabar este vídeo. Y tengo que decir que estoy súper orgulloso de un montón de estudiantes, como por ejemplo, los que habéis visto en la introducción a este vídeo, que dejasteis unos comentarios fabulosos. Pero vamos a hablar de Luigi. Y como Luigi, que la verdad es que no te conozco, Luigi, no sé si eres estudiante de la academia o no, pero me encanta tu actitud para aprender español. Y por eso, hoy vamos a ver cómo Luigi nos puede enseñar a aprender vocabulario en español. Bien, pues como te he dicho, en este vídeo, yo hablaba de algunos significados del verbo pillar. Y en los comentarios, pedía a los estudiantes que dejaran un comentario practicando con algunos de los ejemplos. Y a continuación, voy a leer el ejemplo que dejó Luigi. Bien, pues Luigi nos decía lo siguiente en su comentario. Trabajo como ladrón. Yo eso no lo juzgo. Y ayer fui a robar en el banco cerca de mi casa. Bueno, aquí cada uno trabaja lo que quiere. Dos policías me pillaron con las manos en la masa. Mala suerte. Es lo que pasa cuando robas un banco, que te pueden pillar con las manos en la masa. Me pillaron robando. Yo intenté pillar todo el dinero posible, pero me pilló el toro y escapé sin nada. Muy bien. Pillé una motocicleta. Los dos policías pillaron un coche e intentaron alcanzarme. Aquí podemos ver algunos pequeños errores de quizás la lengua italiana. Puedo entender, como por ejemplo, intentaron de... en lugar de intentaron alcanzarme, sin preposición, ¿vale? Pero bueno, el comentario es muy bueno. No lo consiguieron. Uno de los dos me gritó algo antes de desaparecer. Todavía no lo pillé. Los dos estaban demasiado lejos. Cuando llegué a mi casa, estaba hecho polvo. Después de lo que había pasado, sólo quería descansar un rato. Queridos hispanófilos e hispanófilas, estamos delante de uno de los comentarios más completos que he visto para practicar los usos del verbo pillar. Bueno, Luigi, espero que no seas un ladrón. Espero que eso fuese sólo para dejar el comentario. Y espero también que no robases ningún banco. Bueno, yo, cada uno lo que haga en su casa, es responsabilidad de cada uno. Yo simplemente me dedico a enseñar español. Y ahora, vamos a ver 3 lecciones que nos puede enseñar este comentario para aprender español. Y te aseguro que si prestas atención, puedes utilizar esta estrategia que ha utilizado Luigi, para mejorar un poco tu vocabulario. Atento a la número 3. Bien, pues la primera lección que podemos aprender de este comentario, es que es muy importante observar y aprender. Estoy 100% seguro de que esta persona vio el vídeo completo, observando cada uno de los ejemplos que dejé a lo largo del vídeo. La segunda lección que podemos aprender de este comentario, es que es muy importante, después de haber observado y aprendido, replicar o plasmar lo que hemos aprendido en un comentario. Por ejemplo, Luigi dice que los policías le pillaron robando, o que le pillaron con las manos en la masa. Estos significados en concreto, yo los enseñaba en el vídeo. Pillar a alguien con las manos en la masa. Así que esta persona observó, aprendió y lo replicó en un comentario. Bien, y ahora viene la tercera lección, que sinceramente, creo que es la más importante de todas. Porque yo mismo la he utilizado, la utilizo, y porque en este comentario, puedo ver que es muy buena. ¿Y de qué lección estamos hablando? Bueno, en realidad no es una lección. Aquí estamos hablando de la creatividad de cada persona. Obviamente, Luigi no es un ladrón, ni se dedica a robar bancos. Crucemos los dedos para que así sea. Entonces, podemos ver como esta persona tiene una creatividad muy buena, y la verdad es que muy graciosa. De hecho, me recuerda a uno de mis estudiantes, que bueno, de hecho, si estáis en la Academia de Español, a partir de los 3 meses, hacemos directos. Y os podéis unir a estos directos. En estos directos, hacemos una charla una vez al mes, y bueno, pues comentamos... Bueno, básicamente son actividades de expresión oral. Aparte de todos los cursos que tienes en la Academia de Español, los PDFs de los podcasts, audiolibros, también tienes una charla al mes, a la que te puedes unir si llevas más de 3 meses. Bueno, el caso. Y es que en estas charlas, hay un estudiante, que en su tiempo fue estudiante mío, de mis clases privadas, que se llama Pancho, y es un hombre súper creativo. A la hora de poner ejemplos, creo que es una de las personas más creativas que he visto nunca. Y es que así es como se interioriza de verdad el vocabulario, porque gracias a esta divertida historia que nos ha contado Luigi, hemos conseguido entender mucho más los significados del verbo pillar. No quiero imaginar si Luigi lo habrá aprendido. Por supuesto que sí, ha sido el que ha estado pensando cómo dejar un comentario donde pudiera practicar con muchos de los usos de ese verbo. Bien, pues estas son las 3 lecciones que un hispanófilo nos ha enseñado para aprender vocabulario de una forma mucho más eficaz. Tengo que decir que he leído todos los comentarios de ese vídeo de hace 2 años, y estoy súper orgulloso de comentarios como, por ejemplo, el de Amaury, que nos dice, he pillado todo. Gracias Vicente, hasta la semana que viene. O, por ejemplo, comentarios como los de Rox, que dice, gracias por el vídeo. Creo que he pillado los significados del verbo. Espero que no me hayas pillado leyendo mis mensajes durante tu lección. Y es que exactamente esto es lo que busco cuando os enseño español. Que practiquéis. A mí me encanta que dejéis comentarios diciendo que os ha encantado la lección, que habéis aprendido algo nuevo. De verdad, es un verdadero orgullo para alguien que enseña un idioma que otras personas puedan aprender. Pero cuando de verdad me siento súper realizado como profesor de español, es cuando practicáis en los comentarios. Bien, aunque sé que en este vídeo no hemos practicado vocabulario, sino que te he dado algunas lecciones, lo que sí te voy a pedir, y esto lo vamos a hacer en el próximo vídeo, es que dejes un comentario y me digas de qué verbo quieres que hable en el próximo vídeo. Qué significados y qué expresiones quieres que enseñe con un verbo en concreto. Déjalo en los comentarios, yo tomaré ese verbo, y después haré una encuesta en el canal. Y en el próximo vídeo, hablaré sobre usos y significados de este verbo, donde tendrás la oportunidad de practicar con los usos de ese posible verbo que elijamos. Así que, deja en los comentarios de qué verbo quieres que hablemos en el próximo vídeo. Espero que hayas entendido un poco lo que te quiero decir con esta forma de aprender vocabulario. Y ya está, nada más que decir. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Baños el, baños de museum. Ángulos el, baños de diseño y de cinco partes. Pier indicative de la llegada de compromised.